¿Cuál ha sido la experiencia de su trabajo esta semana con Suat? No fue solamente un placer enorme por un encuentro con colegas tan inteligentes y capaces y con voluntad de crecer. No fue solamente un placer. Fue en serio una sorpresa para mí. Fue en serio una sorpresa porque el trabajo hecho no fue un trabajo solamente por tocar bien un concierto. Se puede trabajar con la intención de tocar al nivel máximo posible un concierto. No, en este caso la sorpresa fue la voluntad de la orquestra de trabajar de un trabajo que es un trabajo que quiere ser un trabajo para crecer estabilmente. Y eso yo creo que es una cosa muy buena. Yo creo que todos los músicos de todos los niveles necesitan de crecer la vida. Creo. No existe por un músico el nivel máximo. Por un músico existe la idea de la música que debe ser allá. Pero el allá no se puede... 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 No sé cómo se dice. Alcanzar. Sí, alcanzar. No se puede. Porque el máximo no existe. El máximo está solamente en la cabeza. Está solamente en el pensiero, en el pensamiento. Y yo creo que la diferencia que tiene entre músicos que tienen un talento, que son con talentos, ¿no? Como la orquesta de Taborlita, pero la orquesta de la Universidad Autónoma de Taborlita es llena de talento. Yo creo que el talento no es solamente la capacidad de tocar bien, sino también la capacidad de la voluntad de crecer. Y eso es el talento. Porque el crecer significa cada día el poner, ¿no? El ponerse enfrente a la música como el primer día. Y esto fue una sorpresa para mí acá. Y no fue un placer. Fue más que un placer. Fue compartir con los colegas una idea de música que está allá, ¿no? Y con el gol, con la intención de un día poder llegar allá. También se hace posible. Yo creo también que la orquesta es muy joven de edad. En general es una orquesta, claro, es una orquesta de la Universidad. Y es una orquesta juvenil. Pero no es solamente una orquesta juvenil para la edad. Es una orquesta juvenil para la voluntad. Que los jóvenes... No, nosotros decimos que los jóvenes son el futuro. En serio, los jóvenes son el futuro. En serio, el futuro de la música está en la capacidad de los jóvenes de mirar al máximo. No es una orquesta juvenil. Eso es. Porque la música sin esta voluntad es cosa totalmente muerta. Y cree que en otros lugares y en otra orquesta, en toda la orquesta del mundo, sea el mismo. No creo. Yo no creo. Yo creo que... Es raro. Es en serio, raro, un trabajo de esta calidad. Porque normalmente con los colegas el contacto es... Ok, hacemos esto, hacemos más fuerte, hacemos más piano, hacemos un creciendo, hacemos un acelerando. Que es un contacto totalmente superficial. ¿Me entienden, no? Es una cosa que está en superficie, ¿no? Y que no permite de poder mirar a un gol común. No permite. Acá el trabajo fue totalmente sustancial. Totalmente sustancial. Acá el trabajo fue... ¿Qué podemos hacer por mirar a este gol? Y es un trabajo único. En mi opinión, es un trabajo único. En serio. Fue una semana, fue una semana para mí. También yo aprendí muchísimas cosas. Muchísimas cosas esta semana. Porque la interacción entre los músicos, ¿no? Y los colegas de la orquesta y el pobre conductor, director o violinista. Es un trabajo donde las informaciones pasean, ¿no? Pero no solo las informaciones. Cada información es. Puede ser información buena o información mala. Pero si escuchada de la manera justa, ayuda a crecer. Y fue un inter... ¿Se puede decir un interscambio? No, inter exchange. ¿Cómo se puede decir un escambio? Intercambio. Un inter... Un intercambio. Disculpe, disculpe. Un intercambio. Fue un intercambio, un intercambio que me ayudó a crecer. Esta semana. Yo hoy soy un músico mejor que una semana antes. En serio. En serio. En serio. Estoy hablando de ser. Sí. En general, la idea de nosotros es de crecer como orquesta. Yo sé que la individualidad es muy importante. Pero, digamos, el trabajo nuestro como director artístico es que la orquesta sea buena. Que la orquesta pueda llegar a unos ciertos niveles de calidad. Y que pueda, por ejemplo, cumplir las exigencias de músicos como usted. Y en ese sentido, pues nuestro rector nos ha apoyado incondicionalmente. Entonces, yo le preguntaría, ¿cree usted que el rector está haciendo bien en apoyarnos de esa manera para estos fines? Yo creo que el rector es una persona que tiene iluminación en la cabeza. Porque, en serio, en serio, el arte está muerta sin la voluntad de crecer. No existe. La evolución del arte es porque existe la voluntad de crecer. Y esto es la cosa más inteligente posible. El problema es, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede crecer? ¿Cómo una orquesta puede crecer? Yo creo que se tengan dos niveles separados, ¿no? ¿Cómo se dice? Disligados. Disculpe, el rector. Independientes. Independientes. Disculpe por mi, es por un escándalo. Uno es el trabajo, que es un trabajo de orquesta que necesita, claro, de tiempo. Y necesita de, necesita de mucha profundidad de medios, no sé cómo decirlo, de medios de juntura, ¿no? ¿No? De unión. Entre sí, de unión de la orquesta, ¿no? Porque una orquesta debe tocar juntas, debe tocar en la misma, todos deben tocar de la misma manera, todos deben tener una mentalidad que es la misma y esa mentalidad se puede obtener trabajando juntos. Y esto es el primero. El segundo nivel es el nivel individual. El nivel individual es muy importante. ¿Cómo se puede decir? Es una necesidad que todos los músicos tienen. Yo también. Yo necesito de estudio individual cuando toco, porque no es bastante solamente la experiencia, no es bastante solamente el talento. No es solamente la idea, no es solamente el corazón, no es solamente la frase, no es solamente las cosas a decir. No tiene aspectos de gimnasio, que son aspectos de gimnasio, que necesitan de estudio, que necesitan de práctica. Y la práctica individual es muy importante. Y acá, las dos cosas, en mi opinión, deben viajar juntas, ¿no? Es un trabajo de juntura de orquesta y un trabajo individual, juntos. Pero, maestro, este es el tercer año que estoy acá. ¿No? Es una cosa, para mí es una cosa, es un honor, es un gusto enorme. Pero, la orquesta de estos años, toqué mejor que estos años, trató de ser, significa que el trabajo es, está, no sé cómo decir, está en la calle, está caminando, está caminando. Y, significa que el trabajo, significa que la orquesta tiene una cabeza que trabaja. Y, la cabeza que trabaja, claro, es el director, está, es el maestro Maldonado. Y, esto no es, esto no es un cumplimiento. Esta es la verdad. Si uno, que esta toca mejor, ¿no? Después, cada año, es porque, es porque tiene una buena cabeza, tiene una cabeza capaz, que es capaz de, de, de mejorar. Y, esto es, claro, que, se crece, también, con el confronto. ¿Cómo se dice, confronto en español? Confronto. Con la confrontación, ¿no? Con la confrontación con otras escuelas, con la confrontación con otra orquestra, con otro, claro, músico. Porque cada músico puede ayudar a crecer. Cada músico, poquito, 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 o grande, 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 pero todos, claro, que se necesita de un confronto muy serio. Porque el mercado, hoy, es un mercado. Se dice que existe un mercado global, ¿no? Sí. El mercado global, existe también la música. Porque nosotros, no tocamos solamente la música. La música no es nacional. No es entre un, ¿no?, un confine, el confine del Estado, el confine de la ciudad, el confine del pueblo, no sé. No, es en serio, universal. Y el, el confrontarse con músicos de todo el mundo, en este momento, donde la comunicación es muy fácil, ¿no? Se puede escuchar conciertos en, en, grabados en vivo, en medio, como, con, no sé, como, no sé, como, no sé, como, YouTube, Facebook, pero YouTube, estoy pensando en YouTube, porque toqué en un festival, ¿eh? Organizado por YouTube, el otro octubre. Y con, el concerto en vivo, con más que 3.500.000 contactos. En vivo, 3.500.000 contactos. Bueno, no, 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 en un lugar muy pequeño, muy chico, en una sala de concierto de 300 personas, ¿no? Tocando el concierto en Checos con 3.500.000 que estaba escuchando. Y el confronto es claro, el confronto es inevitable. El confronto es inevitable. Ahora, se puede estar aquí a hablar si esa es cosa buena o es cosa mala. Porque esta es una problemática totalmente nueva, ¿no? Hasta 20 años atrás. Es un problema que no existía, ¿no? Se escuchaba el concierto, se escuchaba el CD, ¿no? Se miraba el concierto en vivo, pero no existía el computer, no existía... Y si estoy pensando, al inicio del siglo, del siglo XX, no existía también la grabación, no existía la televisión. Era totalmente una otra manera de trabajar. Pero no existía también la posibilidad de crecer de manera tan veloz. Esto es. Claro que por obtener un resultado, que es un resultado que puede ayudar al confronto, confronto, claro que se necesita de confronto. Y también, y también confronto con un repertorio diferente. Muy importante el repertorio diferente. ¿Qué no significa el repertorio popular? Porque, claro que el arte debe ser popular, debe ser para quien escucha, ¿no? Para el pueblo, claro. Pero no creo que el arte debe ser por todos, todos, todos. El arte debe ser por quien es capaz de, ¿no? De vivir, de vivirla, no sé cómo decir, ¿no? No es por todos. Claro que si se toca, no sé, un concierto con música, no sé, de Queens, no, solamente por estar pensando en un grupo que me guste, claro que es exitoso. Pero esa es arte. Y el arte es fácil, el arte no necesita de coraje, coraje. Yo creo que el arte necesita de coraje, de experimentación. El arte sin experimentación no puede, no existe. Pensamos a los grandes compositores de inicio del siglo XX, ¿no? A gente como, no sé, Schoenberg, a gente como, no sé, Strauss, la gente que experimentó un lenguaje totalmente nuevo, es totalmente no popular como Brahms. Brahms no era un compositor popular por el pueblo, porque estaba contra la, ¿no? La idea de la, de la Alemania, ¿cómo no? ¿no? Wagen estaba popular, y Brahms no. Y ahora pensamos, sin Brahms, que puede ser la música sin Brahms, ¿vale? Sin Brahms, ahora, no Mahler, ahora, Nostraus, ahora, no, toda la música de 900, que es música de 900, increíblemente, linda, ¿entiendes, ¿no? ¿Cómo que? El repertorio, la posibilidad de tocar un repertorio, que es un repertorio, que educa también, porque no es el pueblo, el pueblo no puede controlar totalmente el arte, el arte que puede ayudar al pueblo a crecer, ¿no? Es difícil, pero disculpe, mi español no es bueno, eso es, y el repertorio, ayer, ¿no? Ayer fue Bach, ¿no? Y Bach es un autor bastante popular, pero no es Queen, no es la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? ¿Pero qué significa? Ayer recibí, ¿no? Un mensaje de parte de una señora no músico, que estaba escuchando el concerto. Primera vez que escucho Bach, fue una sorpresa enorme. Ahora, en YouTube, estoy escuchando los concertos de Brandeburgo, que no conocebo, que no conocía antes. Eso es, para mí, la cosa más increíble. Es el mensaje más grande posible. Y mucha gente que no conoceba, no conoceba, no, no, ¿qué significa? El significado también de Brandeburgo, de concierto brandeburguese, ahora está curiosa, y quiere escuchar más. Y esto es educacional, es una cosa muy importante, porque el público, el auditorio, el orquestra, que crecen juntos, es la cosa mejor. Siempre. Porque si el orquestra crece, y el público no crece, no creo que puede ser el futuro por el orquestra. Debe ser una cosa más grande. También porque, nosotros hablamos de, no sé, Schoenberg. Ok, el proponer un autor como Schoenberg, que es un autor, totalmente histórico, ¿no? Es históricizado, ¿no? No es un autor moderno, no es un autor de lenguaje, totalmente, no, es un autor que se escucha normalmente, ¿no? Es claro que necesita de, una, de una preparación anterior, también por el público. No se puede tocar Schoenberg, sin escuchar Bach. Mas se puede no tocar Schoenberg, ahora, históricamente, no, no se puede. No se puede cortar totalmente un periodo, de la historia de la música, que es un periodo básico. Básico. Sí. Inicio del noveciento, es un periodo básico. ¿No? Es un periodo histórico y básico, eso es un siglo antes. Eso, eso es porque, ayer, el trabajo de ayer, fue un trabajo, educacional, también, por el público, que, gustó. En serio, la misma sensación, ayer, fuera como, hay ahora que, hay ahora que, que escuchamos, hay ahora que es, ¿no? También porque, ayer, escucharon, formaciones diferentes, ¿no? Como, un pequeño, música de cámara, ¿no? Y lo que, toda la orquesta, tocar la área, y después, nueve solistas, tocar el tercer, el tercer de Brandenburgo, y después, mirar, la orquesta, tocar, parada. Que creo, no se, si es una cosa común, acá. No. Pero es como, ¿por qué, la orquesta, toqué parada, ayer? Porque la responsabilidad, fue individual, ayer, ¿no? Estaban tocando, sin director, ¿no? Es como tocar, música de cámara, es como tocar, escuchando a nosotros, y, individualmente, como protagonistas, ¿no? y por el público, fue una sorpresa, yo creo, fue una sorpresa enorme, ¿no? Es una sorpresa enorme, que, acá es una sorpresa enorme, más que, en confronto, ¿no? Con otras, ¿por qué? Sí, orquestras, o una realidad, ¿no? De, en otros lugares, es totalmente común. No es una cosa, no es una cosa loca, es totalmente común. Y ahora, la gente puede pensar, que una orquesta, puede tocar parada. Una orquesta, no una banda. No un mariachi. Una orquesta, puede tocar parada. ¿Más cómo puede tocar parada? Si una orquesta, una orquesta, puede tocar parada. Una orquesta, que tiene, una capacidad, ¿no? De responsabilidad, individual, de todos los músicos, puede tocar parada. Y la próxima vez, que mira la orquesta parada, le encontrará, ¡ah! El concierto de Bach, estaba parado. Ah, ¿más por qué ahora, la orquesta está parada, y ahora, la orquesta está no parada? ¿no? Es educacional. Porque, es un público, es un público, lleno de entusiasmo. Lleno de entusiasmo. Lleno. Y ayer, no sé cuánta gente, el teatro estaba bastante lleno, es una, y el teatro metropolitano, no es chico, ¿eh? No creo que está un chico, no sé cuánto, es un teatro importante. Sin problema de orden, ningún, con un silencio total, y una concentración total, y un placer, que podemos sentir, ¿no? Y una cosa no, y una, educacional. Yo creo que las dos cosas debuen crecer, crecer juntos. Y, en serio, yo espero, en el futuro, que sea un futuro muy próximo, creo, ¿ok? Si esta es la, la strada, la vía, yo creo que sea la próxima. Yo espero, en serio, de poder escuchar, aquí en Tampico, la mejor orquesta de México. Yo espero, yo espero un día. Yo no creo que, yo no creo que será una, yo no creo que será, que es una idea tan imposible. Es solamente una idea, que debe ser, en manera mucho, con mucha voluntad, con mucho proyecto, ¿no? Que debe ser caminada. Esto es. Esto es. Y claro, es única manera para crecer. ¿Cómo se crece? Se crece pensando que el top está allá, expositivo. Mejor orquesta de México. No, no, disculpe. Mejor orquesta del mundo. Mejor orquesta del mundo. Y gracias a la, gracias al rector, gracias al oído del rector, y gracias a usted, y gracias a los colegas de la orquesta. porque fue una semana, en serio, muy tensa, en una buena manera. Muy tensa, en una buena manera, y muy llena de música. Muy llena de proyecto de música. Muy llena de música. Y fue un placer. Gracias. Pues le agradecemos mucho que haya bajado usted del Olimpo a estar con nosotros. Y yo creo que la orquesta es mejor hoy que hace ocho días. Yo, si la orquesta es un poquito mejor, yo soy mucho mejor. Ok. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.